El monto de las obras se reduce en una serie de cosas que están perfectamente legales firmadas en un convenio modificatorio. Esto es legal porque está firmado por las partes. La propuesta de nosotros es que se firme un tercer convenio modificatorio en que haya mejores condiciones para el usuario del agua. Esto es posible. Si de un convenio que se firmó cuando se concesionó, se firmó uno segundo en el que las condiciones ya no son las más adecuadas para el usuario, se puede firmar desde luego un tercero en el que las condiciones se puedan hacer. No es necesario revocarlo, no es necesario gastar 5 mil millones de pesos para poder hacerlo. Eso sería un derroche imperdonable.